De Vitoria, teclados, Colmo Uriate. Desde Madrid a la batería, Carlos Sánchez. Desde San Vicente de la Marquera, yo a Nostela. Director musical desde Granada y guitarras, Pablo Padilla. Desde Barcelona, los coros Pau Sastre. También a los coros desde Córdoba, Araceli Lavado. Y abajo, de Vitoria también, Quere. Quiero también un fuerte aplauso para la chica de merchandising Irina, que la tenéis ahí. Fuertes aplausos. Y como no, a este pedazo de equipo técnico de rampa. Fuertes aplausos. Muchísimas gracias por esta noche, de verdad. Gracias. Carlos. ¿Qué? Que me doy la espalda, toma, coge esto. No me digas nada más, la mirada bastará, para dejarte atrás. No seré el esclavo de un adiós, melodía de un amor, que viene y se da. Que no es como una maldición, que se me traba sin perdón, sin razón, no. Que me devuelva la vida con otro amor, que me devuelva la vida en mi corazón. Que me devuelva la vida con otro amor, que me devuelva la vida en mi corazón. Que me devuelva la vida con otro amor, que me devuelva mi vida en mi corazón. Que me iluminan las noches de soledad y respirar en aire.